Nuestro país siempre ha estado y está expuesto a eventos como estos. Eventos que desencadenan grandes pérdidas en infraestructura, zonas agrícolas, urbanas y, lo más lamentable, también humanas. Pero todos estos acontecimientos se pudieron y se pueden mitigar. Es por ello que el INGEMED ha elaborado los mapas de zonas críticas de todas las regiones del Perú, donde se identifican los principales puntos vulnerables, donde las autoridades competentes deben poner especial atención para evitar pérdidas irreparables. Ahora bien, si usted desea conocer cómo encontrar y descargar esta importante información, atención con lo siguiente, estimados alcaldes, gobernadores regionales, congresistas, ministros y todos los tomadores de decisiones. Desde la página web del INGEMED se dirigirá a esta sección. Luego de dar clic llegará a esta página. Ahora simplemente damos un último clic a zonas críticas. Y en su pantalla los informes y reportes técnicos de todas las regiones del país, material necesario e indispensable para prevenir y mitigar eventos que pueden terminar siendo fatales. La manera de descargar estos documentos es la siguiente. Damos clic en la región deseada, por ejemplo, Madre de Dios. Seguidamente aparecerá la imagen del documento, con dos opciones de descarga. Si damos clic en la primera opción, podrá visualizar el documento con toda la información detallada. Y si lo que desea es descargarlo, simplemente damos un clic aquí y listo. En la segunda opción se encuentra el mapa de la región, con todas las zonas críticas identificadas. La forma de descargarlo es igual a la anterior, desde este ícono. Un ejemplo más con la región Tacna, donde dando clic en descargar mapa, se pueden ver todas las zonas críticas de la región. Es así que el Ingemed viene trabajando en la generación de información necesaria para estar prevenidos ante los riesgos geológicos a lo largo de todo el país.